Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existes? Vamos a ponernos en oración con las palabras Que dijo Jesús, Dios soy la resurrección y la vida Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivir Rezamos por el eterno descanso Nuestro hermano papá, Amador Pérez García Dos mesesitos de su partida que hoy nos une en la presencia de Dios Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tomamos esta frase bonito Jamás olvidaré ese día en que me dijeron que tu vida se había apagado Que tu corazón había dejado de latir Porque igual que ese día mi corazón dejó de latir por una vez Que mi vida jamás volvió a ser lo mismo Te recordamos tu mucho cariño, amor de tu esposa, hijos, nietos, bisnietos Enviando un enorme abrazo al cielo Que Dios te bendiga En tus manos de Padre oremos Encomendamos el alma de nuestro hermano Amador Pérez García A quien el Dios de la vida por ser aburrido A su salida Dígnate Padre a ver las puertas del cielo y del paraíso Como él ha creído y ha esperado en ti Señor Llévale al gozo eterno de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ya nadie muere para sí mismo Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte somos del Señor Por eso murió Cristo Jesús Para ser Señor de vivos y de mal Con el Salmo 150 Vamos a iniciar nuestra oración Pidiendo perdón al Dios de la vida En nuestros pasos encontramos dificultades Pecamos con el pensamiento, con la palabra Con nuestras acciones del corazón Y por eso vamos a guardar un silencio Cada uno de nosotros En esta celebración Poder una plegaria en la mirada de Jesús Que nos dice Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo Y los que mueren Pasan a un lugar con el Señor Y esas plegarias Son escuchados Son nuestros padres Y al momento de Jesús Desde lo hondo a ti clamo Señor Escucha mi voz suplicante Atentos a la voz de nuestras súplicas Ven Señor, darte prisa Auxílame Si recuerdan los delitos Señor ¿Quién podrá subsistir? Pero el perdón es cosa tuya Para que seas respetada Yo espero en el Señor Yo amigo en el Señor Mi vida aguarda mi Dios Más que la honora de mi vida Así también aguarda mi Señor A su vez Pero así también Queremos poner nuestra oración A través de la mirada De Jesús y la fe Cuando lo dijo a la droga Repentido Hoy estarás en el paraíso Señor Jesús Tiene piedad de todos nosotros Misericordia Sabe que estamos formados de carne y hueso Así como Él ha venido desde el cielo Enviado por su Padre A morar con nosotros en carne y hueso Ha sentido como nosotros Y ha muerto Ha resucitado al tercer día Para darnos la vida eterna Por eso los discípulos Cuando oraba Jesús en el monte de los olivos Le dijeron Jesús Enséñanos a orar Y Jesús le dijo Cuando quieras orar Repita estas palabras Padre nuestro Que estás en el cielo Salte y mi padre Sea tu nombre Venga a nosotros Que estás en el cielo A la tierra y la tierra Como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Dejamos a los que nos ofenden Y alegranos por este Vamos a pedir a la pureza de nuestra Madre Santísima Que supo decir el sí a nuestro Dios Padre Para traernos a Jesús En su vientre nueve meses de santidad La dignidad de María La pureza de Madre El corazón de toda Madre El sentir de toda mujer Te saludamos en reverencia Como en salud del ángel Gabriel Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendice fruta de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Todos respondemos Que lo pedimos Señor Señor Hoy voy a conmemorar dos meses De la partida de nuestro hermano Amador Queremos pedirte Señor Que tengas piedad de todas sus culpas Le admitas el gozo eterno de la luz Y contengas también tu rostro bendito En la santidad de tu reina Roguemos al Señor Pedimos al Dios de la vida Que perdonó al ladrón arrepentido en la cruz Y perdone las faltas de nuestro Padre Amador Roguemos al Señor Que lo pedimos Tú que le alimentaste Señor Con tu cuerpo y con tu sangre Tienes que alimentar la mezcla de tu reina Roguemos al Señor de la vida Y que le ungiste con el lado del bautismo Y que lo dé la confirmación Y así nuestro hermano Amador Hijo del Padre Estamos seguros que goza De la morada celestial Roguemos al Señor de la vida Roguemos al Señor de la vida Y a nosotros familiares Estamos siempre reunidos Más de esta certeza La esperanza de la esperanza en Cristo Y un día nos encantaremos Gozamos Amador 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 Roguemos al Señor Que lo pedimos Todo este Señor Que pedimos a ti Porque vives y reyes Por los siglos de los siglos Vengan santos de Dios Salgan al encuentro Amador del Señor Para presentar ante el Altísimo Y llevar la presencia de Dios A nuestro hermano Andrés Pérez García Que descanse plácidamente En las manos de Dios Ave María Purísima Sin pecado concebido Ave María Purísima Sin pecado concebido Ave María Purísima Sin pecado En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Es un buen tipo Mi viejo Que andas solo Y esperando Tiene la tristeza La De tanto Venir andando Yo le miro Desde el eco Pero somos tan distintos Que es que creció Con el siglo Contra mí Ay bien atento Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando al cielo Yo soy tu sangre Mi miedo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Una figura pesada La edad se lo vi de encima Sin carnaval Ni comparsa Él tiene los ojos buenos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Ahora ya caminas lejos Como perdonando al cielo Yo soy tu sangre Mi miedo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi miedo Soy tu silencio Y tu tiempo ¿Qué le gustaba al papá? Guaynito, bolerito Bolero Bolerito Balsecito Vamos a cantar un balsecito Para el viejito Uno más conocido Pensado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere, digo Al ver que inútilmente Me envío mi palabra Llorando mi guitarra Te dejo oír tu voz Al ver que inútilmente Te dejo oír tu voz Llorando mi guitarra Te dejo oír tu voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo Si no la escuché Que viene Que aún la quiero Que aún la espero Que muerba Que si no viene Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin tu cariño Me muero Guitarra Tu que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tu que recibes En tu madera Y mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Y ahora Y ahora Quisiera Porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo Si no la escuché Que aún la quiero Que aún la espero Que muerba Mi marido Mi amor no tiene consuelo Militario Sin tu cariño Sin tu cariño Me muero Guitarra Tu que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Que recibes En tu madera Y mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Todos vuelven Al lugar Donde nacieron Al embrujo Incomparable De su sol Todos vuelven Al rincón Donde vivieron Donde acaso Floreció Más que un amor Va por el árbol Solitario Del silencio Cuántas veces Nos ponemos A soñar Todos vuelven Por la ruta Del recuerdo El tiempo Del amor No vuelve más El aire Que trae En tus manos La flor Del pasado Su aroma De ayer Nos dice Muy quieto Al oído Su canto Aprendido Del atardecer Nos dice Su voz Misteriosa De nardo Y de rosa De luna Y de miel Que santo El amor De la tierra Que triste La ausencia Que dejó El ayer Que santo El amor De la tierra Que triste La ausencia Que dejó Caballito blanco ¿Por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo En esta triste soledad No me dejes aquí En este mundo triste Yo sé bien que tú te has sido Y que nunca volverás Caballito blanco Porque me has abandonado Si eres mi único consuelo En esta triste soledad No me dejes aquí No me dejes aquí En este mundo triste Yo sé bien que tú te has sido Y que nunca volverás Y que nunca volverás Dios bendiga al papá Nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Están serviditos Y del Espíritu